hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy vamos con una recetita de potaje de garbanzos con bacalao y langostinos es una receta muy sencilla se hace muy rapidito ya que esta vez he utilizado por primera vez garbanzos de bote si queréis utilizar garbanzo natural a remojo no hay ningún problema también podéis utilizarlo yo es lo que utilizado siempre pero bueno hoy tenía prisa y he probado por primera vez hacerlo y ha salido muy bien lo primero que voy a hacer es poner un poquito de aceite en una olla y voy a picar una cebolla y dos zanahorias este vídeo lo grabé un día que no estaba grabando blog con intención de meterlo dentro de uno pero la verdad es que he preferido dejarlo suelto y así lo tenéis un poquito más a mano ahora que tengo la cebolla picadita la voy a poner a sofreír y y Gracias por ver el video. Y le añado las dos zanahorias picadas. Le damos unas vueltas y dejamos que cocine un ratito. Le añado una hoja de laurel. Ahora voy a añadir los langostinos para que se vayan cocinando. Ahora añadimos el bote de garbanzos ya lavado y escurrido. Y vamos a llenar la olla de agua más o menos que cubra y un poquito más. Lo vamos a dejar cocinando un ratito y le voy a añadir unos trozos más pequeñitos como las miguitas más pequeñas del bacalao para que vaya dando un poquito de sabor. El resto lo añadiré después y también le vamos a poner unas espinacas. Yo en este caso tenía congeladas. Lo dejamos cocinándose unos 15 minutos y mientras vamos a preparar el majado. Voy a utilizar este pan que yo compro ya en Carrefour que son unas tostadas. Le vamos a poner un diente de ajo y un poquito de comino. También un puñado de almendras tostadas o fritas. El comino es opcional. Si no os gusta no lo pongáis, pero la verdad es que le da un toque muy bueno. Para que no quede con esa textura tan de pan rallado, le voy a poner un poquito del mismo caldo. Le doy una vueltecita otra vez con la batidora y ya lo pongo todo en la olla. Cuando ya le hemos puesto la picada, le añadimos el resto de trocitos de bacalao y dejamos hervir unos 15-20 minutitos cuando veis que el caldo ya está un poco gordito y ya está bien. Esto es opcional, pero a mí me gusta ponerle, aparte de que le da muy buen sabor el azafrán, que es azafrán molido, no es colorante alimenticio. También le da ese colorcito amarillito que a mí me gusta mucho y desde luego el toque del azafrán le va muy bien. Y ya lo tenemos listo. Espero que os haya gustado esta receta que es súper fácil y está buenísima. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!